Los panificadores agremiados en la Cámara Nicaragüense del PAN brindan noticias sobre la fabricación de aceite y manteca en Nicaragua para que ésta sea más barato para este sector. Bueno, ya tenemos promesas de una fábrica, que en los próximos meses puede ser noviembre o diciembre, depende de la situación de Centroamérica, porque ahorita hay problemas con Guatemala, para que la manteca, que podría llegar a los panaderos, sea más barata. Será una manteca en balde, evitando el empaque, podría también el aceite, que está subiendo, pero por eso en la ley de Nicaragua existe una ley que se llama libre y sana competencia, oferta y demanda. Entonces, encajado en eso, pues hay muchas empresas que están interesadas en proveer, en fabricar en Nicaragua aceite y manteca. Esta es una noticia que ya se podría ver o mediados de noviembre o finales de diciembre, para que nuestro salario no se deteriore, para que nuestro aguinaldo navideño también lo podamos aprovechar. Entonces, estamos en eso, en la lucha, porque este año ha sido el año de la estabilidad de precios para el sector panificador, a excepción de algunos productos hechos en Nicaragua. La idea del sector panificador es que los productos que vengan para el sector pan lleguen directo a las panaderías y no lleguen a los comercializadores, para evitar esa cadena que puede surgir de acaparamiento, especulaciones y la subida de precios, expresó Juan Estrada. El aceite anda ahorita 700, varía de la distancia y varía que quien te lo venda y varía del crédito que te dan, entonces todo eso varía. Pero anda en un 700, 750, 780. Me decían algunos agremiados que ya le subieron el 20 cordos al bidón. Si nosotros tenemos una estabilización del dólar, una paridad del dólar para la importación, para la venta, ¿por qué está subiendo el aceite? Si los que venden el aceite internacionalmente no ha subido, yo no veo que en el resto de países del área esté subiendo el aceite como aquí de la noche a la mañana, 20 cordas más el bidón y especulación ya que va a poder subir más. Pero nosotros también tenemos armas de defensa, que es la competencia de buscar proveedores para nuestro sector, el sector y también para los agremiados. Nora González, Noticias 12.